Hola, buenas tardes amigos. Como siempre acá, desde el local, en esta segunda oportunidad que nos va a deleitar nuestro equipo argentino y esperemos hoy poder ganar. Hoy vamos a mostrar, como siempre hacemos, mostramos un accesorio diferente. Hoy seguimos con la redonda, no la pelota, sino la pizza. Nosotros en casa siempre tenemos un bollito de pizza estirado en el freezer. Le pusimos un poquito de salsa, la muzarella y ya nos estamos sentando a comer y ver el triunfo de Argentina. Recordemos que la parrilla viene 40, 60, 80, hasta 2 metros, va de 20 en 20, con gas natural o gas envasado. Vamos a subir para poder ver un poquito el fuego por dentro, lo que es el quemador. Ahí se puede ver. Esta piedra refractaria hay que trabajarla siempre en máximo. Recordemos que esto es una prepisa, que lo que hicimos primero fue calentar un poquito la muzarella, echarle un poquitito de salsa nuevamente y adentro, ahí arriba y por el triunfo de Argentina. Gente, 15, 6, 9, 86, 62, 96. Aguante Argentina, vamos todavía.